Yo también tuve veinte años y un corazón vagabundo Yo también tuve alegrías y profundos desengaños Yo también tuve veinte años y en mi vida florecieron Veinte años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron Yo también tuve veinte años y un corazón vagabundo Yo también tuve alegrías y profundos desengaños Yo también tuve veinte años y en mi vida florecieron Veinte años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron Por eso, desde la cima de mis arduosos años Miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños Para contar sin nostalgia que también tuve veinte años Por eso, desde la cima de mis arduosos Desde la cima de mis arduosos años Miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños Para contar sin nostalgia que también tuve veinte años Dios... Amén.